Creo que tiene razón el gobierno también en que hay que aprobarle los 6 mil millones de bonos en el extranjero que pueda colocar el gobierno para quitarle presión al mercado local. ¿Que las tasas de interés están altas ahora en el extranjero? Sí, claro. Están altas. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la realidad. Esa es la realidad de la inflación que estamos viviendo. Pero están más altas en el mercado interno y se genera todo ese recurso para el Estado. En el mercado interno lo que vamos a tener es que no vamos a dejar plata para invertir y para crecer y para generar empleo. Entonces la cosa se nos va a poner mucho más complicada.